Va a estar Presidente de la Inspeccionaria Mayor de Conectividades del Centro Navarro de Rosario. En unos minutitos nada más vamos a dar comienzo a esta panfarre, la panfarre del Centro Navarro, la panfarre Manuel Turría. Y la grande de luz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En 1 a 9. Ahí vamos a ver. ¡Gracias! 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 Los últimos otros. ¿Está lista ya? ¿Sí? ¡Bien! Llega entonces la panfarre Manuel Turría del Centro Navarro de Rosario. ¡Fuerte, fuerte aplauso para recibirlos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Gracias! Abuelo dl Ás a los maxíutos ¡Gracias! 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 Bueno, a continuación, buenas noches, vamos a tocar dos pasacalles enganchados. Y a continuación, ánimo bueno. ¡Gracias! 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 E factors! ¡Gracias! 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 Bueno, ahora vamos a enganchar dos 능eros. Clarice Fiesta y Pamplona Plaza de Luz. ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! Bueno, ahora hubo un pedido, así que vamos a tocar el Gato Montes. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!